Hola, buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de Mike TJ Hoy toca Arkevolved y continuamos donde lo dejamos Tenemos aquí a nuestro Parasalolopus que habíamos tameado Y le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar Tupencio, ¿vale? Por el tupe que tiene, pues he dicho, voy a llamarle Tupencio Así que, Tupencio ¡Hala! Bienvenido Tupencio Bueno, espérate, te voy a quitar varias off porque no queda bien Tupencio, Tupencio, Tupencio Bueno, cosas de Arkevolved, novedades Han puesto biomas de nieve, eso quiere decir que ya tenemos nieve De hecho está, bueno, si veis donde pone casa en el mapa Pues por esa zona hacia arriba No donde pone casa nueva, sino donde pone casa Esa zona hacia arriba, es todo nieve Han añadido el Quepsacoalus Que es un pedazo de Reptíralado enorme Puedes hacer plataformas sobre él incluso Solo que aquí voy a pegar un pequeño Tirón de orejas a Arkevolved y no es el primero Ni seguramente sea el último y es que A mí me parece muy bien que me pongas biomas de nieve Me parece genial que me pongas Un montón de dinosaurios nuevos Un montón de más animales, etcétera, etcétera Pero lo que no voy a perdonar es que el juego Siga siendo para muchas personas injugable El juego es eso Tenemos momentos en los servidores Que pega unos lagazos tremendos Ya no solo en servidores oficiales Sino en servidores también oficiales Algo que es imperdonable El tema de la optimización No es normal que con una 980 Ti Tarde 5 minutos En cargar Un mapa O sea, estamos hablando que Son ahora mismo las 19.32 Y a las 19.24 He empezado a cargar el mapa Y es un mapa pues que Que bueno Es un mapa que solo hay un mapa Lo único que he construido es esta casa Que es un poco lo que podría alterar Lo que es el mapa Y esas cositas pues bueno Cabrean un poco Porque si vas con prisa Te parece echarte una partida rápida Te tienes que tirar 5 minutos jugando Pues es un poco coñazo Al igual que Que el tema de los lagazos Que estás en un servidor Y entras a cualquier sitio A laguearte O sea, a reidear O lo que sea Y empiezas a laguear Pero cosa 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 basta Y nada Esos son los tirones Por otra parte Arkevolve ya ha vendido 2 millones de De copias digitales Eso es una auténtica burrada Es uno de los juegos Más jugados en Steam Y nada Tiene mogollones de server Van actualizando cada día Que son cosas buenas Pero aún así Hay cosas que Yo creo que a estas alturas Son inadmisibles Como es el tema De los lagazos Y la optimización Si, sabemos que es un motor Bastante bestia Que pide muchísimo Pero No podemos estar La gente que tiene PCs con 980 Ti O Gente que tiene PCs Master Race Gamer De la hostia Con unos lagazos Tremendos Y miedo me da Miedo me da La conversión en PS4 Y en Xbox One Porque Viendo lo que hay en PC Van a tener que mejorar Y optimizar muchísimo Les queda muchísimo Trabajo por delante Es por eso Por lo que creo Que no vamos a ver Al que volved Hasta finales del año Que vienen consolas O sea Estoy segurísimo Pero bueno Lo bueno Que también tienen cosas buenas Es que No está el juego Ni abandonado Ni mucho menos Siguen haciendo montones De cosas Siguen metiendo Montones de novedades Como las que he contado Y nada Objetivo Vamos a por una sillita Para nuestro Parasolopus Lo único que Bueno Vamos a ver Que podemos subir aquí Vamos a subir el daño Y vamos a buscar La silla del Parasolopus Que la tenemos aquí Vamos a ver Lo que necesitamos Antes de nada Vamos a ver Que más podemos Hacer Que nos falta Por aquí Hace que no juego Varios días Y estoy un poco perdido Bueno Tirachinas nos viene bien Si queremos atacar De lejos El Fiumia Bueno El Spark Powder También lo vamos a hacer Y bueno La ropa Por supuesto Vale La ropa nos va a servir Pues para tener Mayor Mayor protección Filetes Filetes Tengo 16 Vale Perfecto Pues nada Vámonos para afuera Vamos a ver si el Parasolopus Tiene bastantes frutas Tienes 18 vallas Pues te vamos a meter 8 más Y 82 de estas Con esto tienes que tener De sobra Vale Pues vamos a ver un momento Primero la montura Del Parasolopus Necesitamos 80 de height Que es Piel 50 de fibra Y 15 de madera La fibra la tenemos Y la madera también Nos falta el height Así que para conseguir el height Vamos a coger Esto La lanza Y vamos a matar A ver si vemos por aquí Algún Dilefosaurio Algún Dodo Algún dinosaurio Que podamos tamear Sin que sea un peligro Vale Por ahora pues Al tener un nivel bajo Hay ciertos dinosaurios Que al verlos Pues debemos De salir corriendo Y no quedarnos con ellos Por ejemplo El Triceratos O sea Ahora mismo matar a un Triceratos Es una locura Aunque sea de nivel bajo Como nos meta un golpe Nos va a reventar Bueno Este es de nivel 7 Pero a ver No voy a intentarlo Si fuéramos una persona más Si podría intentarlo Una o dos personas Mientras uno hace un poco De escudo humano Pues el otro Le va dando Zasca trasca Hasta que Que muera Ahí tenemos un Dilefosaurio Delante Hola Dilefosaurio Dilefosaurio Toma Bueno 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 Vamos a coger el pico Que es lo que se coge la piel Y nada 6 de hide Vale Pues tenemos que matar 10 Dilefosaurios más Vamos a ver Que tenemos más por aquí Vale aquí piedra Que no necesito ahora mismo Necesariamente piedra Más que nada Porque Con el peso Que puede llevar mi personaje El tener piedra Ahora mismo Lo único que hace Es penalizarnos Al movernos Consejito Pues para mi Uno de los mejores Dinosaurios para cargar Aparte del anquilosaurio Que son bestias Super pardas Es el Argentavis Vale Es como un águila gigante Me parece Bastante Aceptable Para cargar Y bueno Vamos a matar Al primo Del tupé Del De tupencio Más que nada Porque necesito El hide Y bueno 31 de hide Más todo lo que habíamos conseguido Tenemos ahora mismo Bueno Aparte de que voy en pelotillas 51 Nos falta 29 No pensaba yo Que iba a conseguir tan rápido Los 80 de hide Pero bueno Vamos a seguir por aquí Vamos a ver Si podemos comer un poquito Aunque estamos casi llenos Este es el carbonemis Esto es una tortuga Da muchísima piel Pero no Está prohibido ahora mismo No podemos permitirnos Matar un carbonemis Aunque Espérate Si es de nivel 1 Nivel 2 Uff Nivel 2 ¿Ves? Esto es lo que pasa Cuando matamos un carbonemis Muertos File Pero file de los gordos Además Malditas tortugas Bueno mira Lo bueno es que hemos aparecido Al lado donde nos ha matado Y vamos a poder recuperar el hide Lo más bueno es que nos carnivore Y nos ha comido el cuerpo Así que nada A cogerlo todo A ver Vamos a coger Esto Cogemos el hacha La antorcha Las Tintoberries Carne Piedra Sobre todo la carne Que es una de las cosas Que más necesitamos Hay aquí una silla De Parasolopus Pero No se puede usar Y el resto lo dejo Vale pues seguimos Y esto que era de nivel 2 Que si llega a ser de nivel 50 o 60 Estamos muertos O sea es lo que os he dicho Es que una sola hostia de la tortuga Nos revienta Lo que yo no sé Porque me he hecho el valiente Y le he metido un arponazo Pero bueno Vale Pues aquí tenemos Otro Dilophosaurio A este si que no lo podemos cargar Pues no Vale Espérate Hay algo que no entiendo ¿Por qué de un golpe me ha reventado? Puede Puede Que tenga el servidor mal montado Y la resistencia a los golpes La tenga bajísima Es muy Muy probable Así que lo cambiaré Para un futuro vídeo Es por eso Por lo que Pues eso Me acabo de llevar un golpe Del Dilophosaurio Y me ha dejado Pues eso Me ha dejado viado Aquí hay otro Dilophosaurio Vamos hacia adelante A recuperar nuestro cuerpo Porque esos 50 de high Nos viene de puta madre De hecho vamos a volver A casa En cuanto lo tengamos Más que nada Pues para que no nos vuelva a pasar esto Es eso O sea Si un Dilophosaurio nivel 3 De un golpe me mata Es porque el tema O sea Sabéis que cambié todo el tema Del server O sea del server Del mapa Para que fuera lo más realista Posible a un por 5 Este es el cuerpo anterior Tiene que haber Otro cuerpo más aquí delante Que es el Dilophosaurio Ahí está el Dilophosaurio Y bueno Espérate que se me ha acabado La estamina Vamos a reposar un poco Porque como venga El Dilophosaurio No vamos a poder Recuperar el cuerpo Vale Ahí está la mochila Uff Vámonos Vámonos Antes de que venga Vamos Mike 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 Tensión 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 Que viene Que viene Como venga Y me de Estoy muerto Y a saber Donde respawneo Porque he tenido suerte De respawnear Cerca de donde estábamos Uy Menos mal Estaba ahí con la tortuga Entretenida Contándose cosas De Jurassic World 2 O algo Y no nos ha molestado Vamos a volver A nuestra casa Más que nada Para dejar el height Que es a lo que habíamos venido Y nada Nos tocará Reventar Parasololophus O pequeños herbívoros Porque si no No vamos a poder O sea Es lo que os he dicho antes Que una tortuga de nivel 2 Nos mate de un golpe Puede ser Si tu personaje es nivel 1 No tienes armadura Ni tienes nada Pero ya lo del Dilophosaurio No me lo creo Así que Me vuelvo para casa Dejo el height Me saldría Para volver a cargar todo Lo que pasa es que Como os he comentado antes 5 minutitos Es muchísimo tiempo O sea Es que es algo Que no me cuadra De verdad O sea Si tuvieras un PC malo Lo puedo entender Con un PC medio No lo entiendo Y con un PC alto Mucho menos Y esto lo digo Porque he probado en PCs Que son unas absolutas máquinas Que son súper rápidas Son súper potentes Y es que Tarda 5 minutos En cargar De verdad O sea Yo no sé si Es tema de Bueno Es tema de optimización Seguro Vale Pues aquí está el dodo Y Dodazo Toma ya Vamos a quitarte Wow 17 de height Wow Gracias Ya tengo los Creo que tengo Puede ser que tenga ya Todo lo que necesitamos Ahora lo voy a mirar Cuando lleguemos a la casa Que está por aquí No mucho más lejos Está detrás de este pequeño cañón Ahí Entre esa casa Que vemos O sea Entre esa roca que vemos Y esta Ahí está la casa Pues está aquí tu pencio Además es un sitio Bastante Escondido O sea No voy a llegar un día Me voy a encontrar un rex Destrozándome la casa Por suerte Vale Cerrado Abrimos el maletín Y tenemos 68 de height Uy Nos queda 2 de height Que putada Vale Pues vamos a dejar la carne Bueno esto viene aquí Justo Para hacer No A ver 3 Lo movemos aquí Ahora lo dejamos aquí 20 Perfecto Otro de 20 Vamos a dejar las Frutas Dejamos también La carne Que sea podrido Que viene muy bien Para hacer Narcóticos Y vamos a tener que construir Otro Otro baúl Porque ya este está lleno Vale Vamos a ir ahora Por el otro lado Por aquí A ver si conseguimos Los 3 Que nos falta De De height Y nos lo vas a dar tú ¿A que sí? Gracias Es que yo creo que ahora mismo Tal y como tengo configurado El server O sea Si viene un dodo De estos que vienen Con 2 o 3 Y me empiezan a atacar Estoy muerto O sea Seguro Vamos O sea No doy ni un duro Por mi vida Vale Tupencio Vamos a cabalgarte Como si fueras Un Un caballo Y nada Vamos a coger El height Que tenemos 87 Madera Y fibra Vale Con esto nos tiene que valer Nos vamos al inventario Crafteables Monturas Y que nos falta Fibra 50 Vale Pues nada Volvemos a coger Fibra Que tenemos aquí 100 No espera Esto no es fibra Esto es fibra Que he cogido el touch Siempre me pasa lo mismo Y ahora si que nos va a dejar Monturas Silla del parasololofus Y en cuanto este hecha Se la vamos a poner Bueno se va a añadir A nuestro inventario Vamos a dejarlo Que nos sobra Que es esto Justito Y Vamos para afuera Y equipasadle Cogemos la silla Se la ponemos Y ya tenemos Nuestro parasololofus Al que le podemos Cabalgar No vale para nada La verdad El parasololofus Es uno de los Dinos que hay Que no vale para nada Es el más básico De conseguir Que podemos Subirnos a él Vamos a ir ahí A ese rayo verde Aunque bueno No se si Voy a ver El nivel que tengo Que no lo recuerdo ¿Ves? Tengo nivel 14 Necesitaría nivel 15 Como mínimo Para coger Vale 22 puntos Los vamos a guardar Para coger Lo que nos puede dar Ese rayo Eso se llaman artefactos Que es lo que cae Y nos pueden dar Pues montones de cosas Nos pueden dar Armas Nos pueden dar Engrams Que son Los planos Para construir cosas Que no tenemos Y a lo mejor Hay un engram Que no podemos tener Hasta nivel 60 Y da la casualidad De que lo podemos encontrar ahí Toma El terror de los dodos Es que no es capaz Ni de atacar Un dodo De un golpe Uh Pero ha visto Que no tiene ni fuerza Le ha costado Le ha costado Matar al dodo O sea Es que ni de un pisotón Bueno Pues 21 de height Y 7 de comida Y nada A ver que encontramos Por aquí Vale Ahí hay un Megalodón Vamos a apartarnos Un poco del agua Voy a enseñaroslo Aunque ya lo habréis visto Seguramente Ahí está No os aconsejo Uy Trilobites Esto nos da Cheating No os aconsejo Que os acerquéis Al megalodón Wow Nada eh Te has quedado a gusto Putencio O sea Putencio Tupencio Y nada Voy a volver a casa Porque creo que no me voy a mover Mucho más Hasta que no cambie El tema de la vida Porque si ahora mismo Me encuentro Pues no sé Con cualquier dinosaurio Aunque sea abajo Y le da por atacarme Vamos a perder vida Y nos van a matar Al Parasololophus Y le he cogido cariño A Tupencio Y no me apetece perderle Tupencio Tupencio Ay Por aquí Tupencio Otra cosa Que me da rabia Es que Ahora al meter Nuevas cosas Han bajado un montón Los FPS O sea En vez de ganar optimización El juego La va perdiendo Estoy jugando a 720 No estoy jugando a 1080 Y me va a 33 FPS Por segundo O sea En los vídeos anteriores Iba muchísimo mejor Iba a 30 40 50 Y ahora pues de repente Baja a 30 Son cosas que de verdad Desde aquí critico Por si podemos hacer fuerza Entre todos Porque he estado viendo vídeos De mucha más gente Y no soy el único Que se queja de la optimización También os habéis quejado Muchos de vosotros Y es que es algo Que es que de verdad No Por más que lo intento No lo entiendo Bueno pues 93 de madera Y para adentro Vamos a cerrar la casa Vamos a dejar lo que hemos conseguido Madera 100 63 por aquí Y vamos a ver si podemos construir Otro estoraje box Para guardar cositas Que va a ser que sí Porque tenemos madera Tenemos touch Y fibra también tenemos Así que vamos a construir Un baúl más Para poder meter cositas Cuando tengamos Para construir el armario Pues construiremos un armario Esto lo vamos a meter aquí Dejamos aquí Dejamos aquí atrás Fuera todo Touch Fibra Y nos vamos a la tecla 7 Y vamos a poner aquí Otra Otra caja Vale Pues en esta caja Seguimos metiendo cosas Vamos a meter más comida Metemos la madera Metemos esta piedra Que tenemos Que nos va a bajar bastante El movimiento Y voy a ver Que hay dentro del Del campamento Vale Pues tenemos el charcoal Y tenemos madera Perfecto No tenemos nada para recoger Y vamos para afuera Estoy desorientado Aquí Jolín Estaba mirando la otra pared Mike Es que no estás Mike Vale Voy a parar un momento El vídeo Por el tema que os he comentado Y voy a ponerlo Bien O bueno Ya No Voy a esperar Voy a esperar Al siguiente vídeo Ya lo dejo todo bien Más que nada Es por lo que os he comentado Es que pegarle un golpe A un A un dilofosaurio Y que me mate Tío Es que me puede matar Hasta un dodo Tal y como está configurado El server Eso me hago una armadura De chitín de la hostia O va a ser imposible Esa isla Que veis ahí delante Cuando tenga el barco Vamos a ir a ella Porque hay de todo Eso si que parece La isla sorna Hay espinosaurios Hay tirinosaurios Argentavis Es muy importante Ahora mismo Tener El tema Del argentavis Tener un dinosaurio volador Aunque no vamos a poder Hacer todavía La silla del tenadron Porque necesitamos Un montonazo de nivel Pero bueno Tener un tenadron Ya por aquí Tameado Pues nos puede ayudar Muchísimo la labor Esa isla tiene de todo Y tiene incluso una cueva Bueno una maz Una mazmorra Donde podemos entrar Y conseguir un montón de cosas Cristal sobre todo Aceite Que son de las cosas más valiosas Y metal Así que nada Volvemos a entrar Sé que esto es un poco coñazo Para vosotros Porque es el tema De De recolectar mil cosas Al final Tanto recolectas Que no consigues nada Y no puedes ponerte a hacer nada Pero bueno Esto irá cambiando Esto es una guía de supervivencia Jugando solo En PVE Sin ser un servidor La diferencia es que En un servidor PVE Con más gente Vais a encontrar Casas enormes Gente que os va a ayudar Gente que os va a putear Eso ya depende Del tipo de persona Que os encontréis Y nada Me voy a intentar acercar ahí Pero yo creo que no voy a poder Porque no sé si Ué Estos están enamorados Los dodos Debe ser un dodo hembra Y un dodo macho Pues estos van a poner huevos Y cuando pongan huevos Podremos quitarle los huevos Y somos malas personas Así que nada Vamos a correr Hasta allí Y vamos a conseguir Ese artefacto Para poner un poco De broche final al vídeo Y seguiremos con Arkevolve A ver si puedo jugar Con más gente Gente del clan Que tengo Y tal Para hacer las partidas Un poco más amenas Raidear Etcétera Y que lo veáis Porque esto es Un poco lento Por ahora Hasta que no consigues Bastantes dinosaurios Luego además No tienes gente Con la que poder Digamos Atacar O conversar O tener aventuras O lo que se te ocurra Por la cabeza Pues hace que sea Un poco más aburrido Todo Pero bueno Vamos a recuperar Un poquito la estamina Que veo que también Sube despacito Esto es bueno Porque estoy viendo Cosas que tengo que cambiar Para hacer las partidas Bastante más dinámicas Y nada Hemos dejado allí A Tupencio Por lo que os he comentado No apetece perder A Tupencio No vaya a ser Que venga Yo que sé Cualquier cosa Te encuentras un raptor Te encuentras Un espinosaurio Que te los puedes encontrar Por aquí O un tiranosaurio Es difícil verlos En la playa Pero los puedes encontrar Ej, tiosaurios Vale Cuidadito con los tiosaurios Quita Digo, viene a abrazarme El tiosaurio Más conocido por la gente En este juego Como delfines ¿Vale? Pero bueno Los que Os gustan los dinosaurios Pues ya lo conocéis Como tiosaurio Hola, dodo Dodo Oh, cuantos dodos Uh, oh Dilophosaurio Fuera Así me gusta Que me veas Y me des la espalda Vale Es un artefacto azul No estoy seguro Si con el nivel Que tengo Puedo Eh, cogerlo Vale Ahí hay algo grande Vale Ahí para Salolofus Varios Dos Tres Detrás de esta piedra Y creo que allá al fondo Hay un carnotaurio No lo he visto bien O un nova raptor O sea, un nova raptor Estoy con el primal carnage Ahora mismo Que no, no de abasto Vale Son nova raptores Es un suicidio Ir hasta allí Así que vamos a intentarlo Vamos a cruzar el agua Y a ver si tenemos suerte Y no nos encontramos Ningún megalodón Debajo del agua O ninguna piraña Que hay ya montones Vale, vamos a coger aire Perfecto Vale, media barra de estamina Oh, mierda Ha desaparecido Lol, que fail Lol No me jodas Y encima tengo un nova raptor Aquí Eh, saludándome Ahí Bueno, uno no Tengo dos Tengo dos nova raptores Así que vamos a ir nadando Lo más lejos de ellos Y vamos a correr Como si nos fuera la vida en ello Vale, no son alfas Hay unos que son los Eh, hay dinosaurios Que son alfas Que son de color rojo Que son bastante más fuertes Que los normales Y bueno, ahí hay dos brontosaurios Mira, aparece esto La escena de De Jurassic Park Cuando están los Los brachiosaurios Y está Gran Con Tin y Lex En el árbol Hola nova raptor Eso O sea, raptor Aléjate Vale, bien ¿Vais? Mira que escena más bonita Parece Parece parque jurásico Nada más están los dos ahí Súper a gusto Súper tranquilos Hola Hola brontosaurios Estáis bugueados ¿Verdad? Lo único que no tengo nivel Para ir detrás vuestra Pero bueno Si seguís bugueados otro día Os tameo El brachiosaurio Hay gente que construye Sobre él Lo usa como si fuera Una foundation ¿Vale? La fundación es como ya vimos Bueno, como ya comentamos En otro Oh, 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 oh Escorpión Vale, vámonos Joder, que susto Me han dado los putos delfines Por favor Y allí delante Hay otro escorpión O sea que Es un suicidio Espero que No sepan nadar Porque no he visto Un escorpión nunca Dentro del agua Nadando Allá hay un megalodón Súper grande Está bastante lejos Para que me ataque Pero bueno Basta con que diga Que viene ahí Megalodón Para que venga por mí Vamos a pasar de largo El escorpión Y nos vamos a volver Para casa Porque estoy pasando Bastante miedo Y no me apetece Venir hasta aquí A recuperar todo Aunque no está muy lejos No, no Los escorpiones no nadáis No me jodáis No Megalodón No No No, no Joder Tú también vas a venir a por mí Venga Tira, tira Mike Tira, tira, tira Ah, escorpión No No, no, no Tira, tira Mike 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 No, no, no No te canses ahora No te me canses ahora Por favor No te me canses No te me canses Entra dentro de casa Corre y corra a casa Me cago en tú Escorpión a madre Uff Pues parece que no me sigue Yo creo que se ha quedado jugando Con su amigo Delfi Menos mal Porque la verdad Que no me apetecía nada Ponerme a jugar que en el escorpión Si es el escorpión Si es uno de nivel bajo Vale Mira, ahí está Parece que se ha cansado Estáis jugando con los Itiosaurios O los Megalodones Si es de nivel bajo Es bastante útil Lo que pasa que hasta que tengas la silla Tienes que subir bastantes niveles Pero es una de esas criaturas Que si subes encima de ellas A picotazos Te puedes cargar fácilmente a otros De las criaturas pequeñas El dientes de sable El tigre Me parece el mejor de todos Es súper rápido Ataca bastante Es fácil de conseguir Y me parece Quizás De los no dinosaurios grandes Como puede ser El espinosaurio El tiranosaurio Y todos estos Me parece una muy buena opción De hecho Los servidores PVP Se ve muchísima gente Con dientes de sable Con Sabertuch Así que Nada Habéis aprendido un poquito más Habéis aprendido Que me acojono Cuando veo un escorpión Que estoy rodeado de Megalodones Que Tupencio es feliz Porque no ha tenido que venirse conmigo Y pasarlo mal Y nada Mejoraré lo que os he dicho Que tengo que tocar del servidor Y la casa pues habrá que hacerla más grande Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Hom!